Seis internos amanecieron colgados en el baño de un pabellón de la penitenciaría del litoral. El SNAI y la Policía Nacional no se han pronunciado sobre esta nueva matanza, pero la Fiscalía ya inició una investigación previa de oficio. El hecho alarmó a los familiares de los privados de la libertad. Veamos. La noticia volvió a alterar la fila con todos los familiares de los privados de libertad. Adentro se siguen matando y nada parece detener. Una criminalidad descarnada. Sigue lo mismo a tal punto que a uno como profesional del derecho le revisan todo. Inclusive usted me puede observar que hasta la correa tuve que dejarla en el carro. Solo puedo llevar los documentos, mi mascarilla y mi credencial. Nada más. Según el parte policial, mientras amanecía, la agente Leidy Caicedo dio la alerta de que habían seis cuerpos en el baño del pabellón 5, en estado de suspensión. No se duerme tranquilo. De pensar cómo, qué es lo que va a pasar acá, qué es lo que puede suceder. Fuentes policiales confirmaron la identidad de las seis víctimas. Brian Alfonso, David Blasio, Adonis Cárdenas, Carlos Irino, Yandre Olmedo y Miguel Jumbo. Ninguna autoridad se ha pronunciado. Fiscalía informó en su cuenta de Twitter que inició una investigación previa de oficio para determinar a los presuntos autores. Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, desde febrero de 2021 hasta la fecha, en al menos cinco masacres, aquí han asesinado a 254 internos. Piden 200, 300 dólares. Muchas veces le facilitan líneas telefónicas para que ellos llamen a los familiares, para que ellos hagan los depósitos, que le dan los números, las cuentas, para que le hagan los depósitos. Si no lo hacen, lo golpean, lo maltratan, le hacen de todo. De manera extraoficial, trascendió que la matanza se generó en medio de las disputas por el control de una cárcel. Sin Dios ni ley, en la morgue, uno a uno, llegaban los familiares de los últimos muertos de la penitenciaría. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar.